Confiando en ti estoy Abro mi corazón a ti Dios Quiero escuchar tu voz Abraza mi clamor Tú eres la fuente de mi vida oh Señor Y el anhelo que hay en mí Es adorarte Señor Solo tú puedes saciar El hambre que hay en mí Tú llenas toda mi vida Con tu palabra me avisas Solo tú puedes saciar El hambre que hay en mí Tú guías todos mis días Con tu palabra que has guía Hoy rindo todo mi ser En adoración a Dios Quiero escuchar tu voz Tú eres mi clamor Tú eres la fuente de mi vida oh Señor Y el anhelo que hay en mí Es adorarte Señor Es adorarte Señor Solo tú puedes saciar El hambre que hay en mí Tú llenas toda mi vida Con tu palabra me avisas 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 Gracias por ver el video Solo tú puedes saciar el hambre que hay en ti Tú llenas toda mi vida, con tu palabra me abrigas Solo tú puedes saciar el hambre que hay en ti Tú guías todos mis días, con tu palabra me abrigas Con tu palabra me abrigas Amén